Chicos, estoy convencido de que alguna vez en vuestra vida os habréis preguntado cuánto dinero puede conseguir el Sevilla en una competición europea, ya sea ganándola o ya sea disputándola. Bien, pues en este vídeo, hoy, aquí y ahora, os voy a enseñar cuánto dinero ha conseguido el Sevilla ganando la Europa League de la temporada pasada y disputando la Champions de este año. Vamos con ello. ¿Qué es el Sevilla? Simplemente, simplemente por el hecho de participar en ella. Por cada victoria, un equipo de Europa League recibe 570.000 euros, es decir, el Sevilla. La temporada pasada ganó 5 partidos de 6 posibles, por tanto, ganó un total de 2,85 millones de euros. A eso hay que sumarle un millón de euros más por pasar a 16 avos de final como primero de grupo. Entonces, si el equipo ha cobrado 2,92 millones de euros por participar y a eso le sumamos 2,85 millones por las victorias más un millón por pasar de la fase de grupo, daría un total de 6,77 millones de euros. Matemáticas puras. ¿Y cuánto dinero consiguió el club a medida que iba avanzando rondas? Bien, por haber eliminado al club rumano, una eliminatoria que imagino que os acordaréis porque fue durísima, consiguió, se embolsó 1,1 millones de euros. Por eliminar a la Roma en octavos de final, 1,4 millones. Por eliminar al Wolverhampton en cuartos de final, 2,4 millones. Por eliminar al Manchester United en semifinales, 4,5 millones. Es decir, duplicas lo que consigues en semifinales con respecto a lo que consigues en cuartos de final. Y por ganar la final, 4 millones de euros. Eso hay que añadirle, además, el coeficiente UEFA del Sevilla, que son 3,5 millones de euros más. Todas estas cifras suman un total de 23,67 millones de euros, que fue el dinero que el Sevilla se embolsó por haber ganado la Europa League. Vamos con la Champions porque os aseguro que vais a notar la diferencia bastante. La diferencia económica que hay con respecto a la Europa League es enorme. Simplemente por el hecho de participar en la fase de grupos, simplemente por jugar la competición, cada equipo recibe 15,25 millones de euros. A lo que hay que sumarle 2,7 por cada victoria y 900.000 euros por cada empate. Luego, evidentemente, vas sumando cifras a medida que vas pasando rondas. Por octavos de final, 9,5 millones. Por cuartos de final, 10 millones y medio. Por semifinales, 12 millones. Si eres subcampeón, 15 millones. Y si eres el campeón, recibes 19 millones. Es decir, la gran diferencia económica que hay con respecto a ganar la Europa League, a ganar la Champions o simplemente a llegar, por ejemplo, a semifinales, es gigante. Gigante, tal cual, ya lo estoy viendo. Os lo aclaro, ¿vale? Al Sevilla todavía le falta jugar contra el Chelsea y contra el Renner. Faltan dos partidos. De momento, lleva 15,25 millones de la clasificación, más 5,4, que son las dos victorias ante el Krasnodar, más 2,7 millones, que es la victoria ante el Renner, más el empate ante el Chelsea, que son 0,9 millones, más los 9,5, porque el Sevilla, recordemos, es equipo de octavos de final. Entonces, eso, en total, el montante total de momento de lo que lleva el Sevilla, falta de dos partidos, son 33,75 millones de euros. Entonces, un momento que yo me aclade. Si ahora mismo el equipo tiene 33,75 millones de euros por haber pasado octavos de final, y si suponemos que igual al resultado de 2018, habría que añadirle 10,5 millones más por pasar a cuartos, por lo tanto, tendríamos 44,25 millones. Pero si además suponemos que el equipo puede ganar la Champions, habría que añadirle 19 millones de euros más, por tanto, superaríamos los 63 millones de euros. Nada, nada. Conjetura a las mías. Vale, vale. Y ahora poniendo los pies en la tierra, el club ha generado los 23,67 millones de euros de la pasada Europa League, más los 33,75 de esta Champions League, de lo que lleva, de momento, a día de hoy en la Champions, lo que suma un total de 57,42 millones. Repito, es lo que lleva, a día de hoy, 1 de diciembre. Faltan por jugarse los partidos ante el Chelsea y ante el Rennes. Así que ya, si esos dos partidos se ganan, pues las, digamos, las cuentas ya las hacéis vosotros. Yo os he dado los tips y ya vosotros hacéis las cuentas, las conjeturas y lo que queráis. Entonces ya sabéis la importancia que tiene el jugar en la Champions League con respecto a la Europa League. Ya no solamente la faceta económica, que es el abismo, ya digo, es enorme, lo habéis visto con los números, es, digamos, la diferencia de ingresos es muy grande, sino también en la faceta deportiva. Puedes retener jugadores que tienes en tus filas, puedes incorporar jugadores importantes que quizás jugando en la Europa League no estarían dispuestos a jugar en tu club. Y evidentemente, pues eso también se nota mucho. Entonces, si sumas un poquito las dos cosas, pues poco a poco y año a año puedes ir un poco escalando y creciendo como club. Así que chicos, hasta aquí el vídeo. Espero que no os haya llenado la cabeza de demasiados números. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, compartidlo con vuestros amigos sevillistas o con la gente que le puede gustar el canal. Un like si ha sido así y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. 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 ¡Gracias!